Esta decisión de la fiscal de solicitar la formalización del señor Marcelo Acuña, que era gerente de Vertical Sky, esa empresa con sede en Miami, que es la que había solicitado a Azteciano, que se generaran fichas de información del senador Carrera y de quien habla, con el objetivo expreso de extorsionarnos para que retiráramos la denuncia que hicimos vinculada a la entrega del monopolio del puerto de Montevideo. Bueno, la fiscal está pidiendo la formalización de este señor, ¿verdad? Así como Azteciano ya está preso y este señor debería ir preso también a partir de estas investigaciones de la fiscalía, que en primer lugar, y cosa nada menor, confirman la existencia de ese espionaje. Cuando algunos ponían en duda que esto era humo, que habría que comprobarlo, bueno, la investigación de la fiscalía confirmó la existencia de esta solicitud de información, confirma también que hay alguien que quería que no metiéramos las narices en el negocio del puerto, que ese es otro tema muy importante. Y por otro lado, bueno, que se haya avanzado en esto. Ese es el medio vaso lleno que nosotros valoramos por la buena labor de la fiscal. También hay un componente de medio vaso vacío que tenemos que decir, que es que la investigación no ha permitido llegar hasta el fondo, hasta el origen, quiénes son los mandantes originales de esta información. O sea, quién fue el que pidió y pagó para que se hicieran esas fichas de información de Charles Carrera y de mi persona. O sea, hasta ahí la información no se ha llegado a obtener, no hubo la cooperación de parte de Aztesiano, de parte de Acuña, de parte de otros involucrados como para llegar a esa información. Ojalá que con la inmensa cantidad de chat de Aztesiano que todavía están sin analizar, se dice que está alrededor del 90% de los chats sin analizar, bueno, ojalá que surja esa información. Eso es lo que nos deja un poco un sabor, un sinsabor en cuanto a que nos gustaría, a todos, seguramente sería importante para todos saber quién es el que procuraba que no metiéramos las narices en el negocio del puerto. Porque es un delito muy importante el procurar extorsionar legisladores de la oposición para que no cumplan su rol político, es un delito contra la democracia. Es muy importante. Nos parece muy bien que se dé esta formalización porque nos da la idea de que esto no queda totalmente impune. Y nos queda ese sabor pendiente de que se llegue a la información de quiénes fueron los que originariamente solicitaron este delito y pagaron por este delito.